Nutriandina Ideas para mantenerse hidratado a lo largo del día Mantenerse hidratado a lo largo del día es fundamental para la salud y el bienestar. Aquí tienes 5 ideas para asegurarte de mantener un buen nivel de hidratación. Lleva siempre contigo una botella de agua reutilizable para tener acceso constante a líquidos durante el día. Si te resulta difícil beber agua sin sabor, agrega un toque de sabor natural para hacerla más atractiva. Prueba agregar rodajas de limón, pepino, menta o frutas como fresas o naranjas a tu agua para darle un sabor refrescante y delicioso. Además de beber agua, incorpora alimentos ricos en agua en tu dieta, como frutas y verduras frescas. Sandía, pepino, naranjas, fresas y lechuga son ejemplos. Programa recordatorios periódicos en tu teléfono o computadora para beber agua cada cierto tiempo. Además del agua, considera incorporar otras bebidas saludables y naturalmente hidratantes en tu rutina diaria, como té verde sin azúcar, agua de coco o infusiones de hierbas. Mantenerse hidratado a lo largo del día es crucial para mantener la salud y el bienestar general. Lleva una botella de agua contigo, agrega sabor al agua, consume alimentos ricos en agua, establece recordatorios y considera incorporar bebidas hidratantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!